en el trabajo estamos aquí nada más y nada menos que en carolina puerto rico la capital del reggaetón gracias estamos aquí en los precios donde hacer el motor la antamo aquí con vito graduado y fundador del festival moderna aquí en puerto rico un placer tenerte aquí mi bro estamos activos gracias por la oportunidad claro primero que todo estamos aquí sandunga lo que hay vamos a empezar gracias por venir y visitarnos seguro que sí vamos a empezar con que el año pasado fue histórico vimos a tego calderón bajo la lluvia fue amazing me encantó demasiado así que para esa gente que no ha venido aquí quería que les explicar cuál es el concepto y qué significa moderna y cómo nació moderna yo me paso viajando a través de mi carrera yendo a festivales y siempre he pensado que puerto rico necesita un festival de puerto rico no tú hablas de república dominicana tienen el presidente allá en california tienen el cochela y nosotros que somos no sólo la capital del reggaetón pero la capital musical del mundo pues entiendo que merecemos tener un festival de alta calidad y esa es la faena del moderna no poder montar un una experiencia un festival que además de que se enfoca en lo urbano tenga diferentes géneros que la gente aprenda y que los artistas tengan una plataforma para poder crecer entonces mi idea es que el moderna sea el festival de puerto rico el festival nuestro el festival de nuestra tierra y no estamos escatimando lo estamos metiendo con todo la calidad está ahí tenemos todo lo que necesitamos y el país se presta para eso así que lo que lo que necesitamos es que se reviente que duro mencionando el cochela crees que con el pasar del tiempo para los artistas de nuestro país pueda ser igual de importante que presentarse en el coliseo que presentarse un cochela por ejemplo que presentarse en el coca cola de puerto rico lo puedes ver en esa visión pues mira esa es la intención realmente la intención es que el festival crezca los festivales a diferencia de un coliseo de un coca cola que es un venue el festival tiene su propia personalidad no y es algo que se toma tiempo en construir no es como que a montaste unos artistas y ya se te lleno y se acabó el festival con el tiempo va creciendo va ganando la clientela la clientela entiende de lo que se trata salen de sus hábitos normales que son meterse en el choliseo a ver un show y empiezan a experimentar algo un poquito más allá que entiendo que no sólo los artistas pero el público también se lo merece claro y es cómodo uno viene en tenis sin mucho maquillaje uno viene a disfrutar de verdad no viene a esto es un lugar por no ser real claro que uno es por dentro realmente quien uno debe traer a este lugar y el año pasado la experiencia fue bien bonita todo el mundo se portó muy bien el municipio de carolina que le tengo que dar las gracias por por apoyarme en esto pues claro estaban nerviosos no porque pues reggaetón carolina se nos va a formar un revolú y sin embargo fue una experiencia súper amena súper cómodo las mujeres están muy cómodas y sin muchos de los comentarios que recibimos fue de que se sintieron segura en el espacio que es algo que es bien importante y eso es lo que queremos lograr expandir no el entretenimiento en el país y tener un festival que todo el mundo apoye que sea de alta calidad que sirva de plataforma y que también nos ayuda a traer artistas internacionales a presentarse aquí claro que si el año pasado hubo artistas brutales y este año no ha sido la excepción como fue el proceso de escoger los artistas que se van a estar presentando el 18 pues mira el año pasado como era el primer año y como dice el nombre modern la madre tierra pues para nosotros era bien importante traer artistas de la esencia de los que comenzaron el reggaetón y por eso pues hicimos curamos el festival de manera que teníamos muchos de la vieja que en esos casos pues tengo calderón que era uno que no se había presentado mucho tiempo nikki jam que es uno de los clásicos nuestros no y ahora es una súper estrella y todos los demás más o menos fue fue una combinación más de la vieja que de la nueva pero también metimos de la nueva también teníamos a chencho teníamos anillo y todo eso este año pues el asunto con los festivales es que uno está bien pendiente a su audiencia que pensaron que no pensaron la crítica toda la crítica siempre la cogemos constructiva y nos dimos cuenta que mucha gente obviamente por el por la nueva generación están pidiendo a tienen que traer más de la nueva no había suficiente la nueva es un viejo lo que sea que ellos digan este pero todo el mundo se lo gozó sí pero entonces este año pues nos pusimos para la misión de traer talentos más jóvenes talentos nuevos de la nueva lo que está pegado y siempre le añadimos una cosita que otra no que le da la esencia al festival como vicos y en este caso y eso claro que son son de los clásicos pero ahora pues venimos con un amigo una vallar que traemos de españa siempre queremos traer a alguien internacional también claro que se dé a conocer en el país porque no todos los talentos internacionales tienen la oportunidad de hacer un choliseo no es fácil no la gente en puerto rico te tiene que querer para llenarte el choliseo so usa el festival de plataforma para darse a conocer y de ahí a lo mejor moverse un coca-cola o un choliseo como tú dices cuál fue el más difícil cuál ha sido el más difícil para traer para acá para aquí que tú digas dios mío este artista lo necesito pero me ha dado un problema el concepto del festival realmente no necesitará a nadie en específico porque estamos presentando a muchos artistas de la manera que esto se dio pues fue tuvieron que caer unos artistas claves para entonces yo decir ok con este line no nos vale la pena arrancarse no fue nadie en específico fue la combinación la combinación de my tower y mico fue algo que a mí pues me atrajo mucho no y pensé que era algo que que todo el mundo quería ver y después por ahí fueron entrando otros del momento como davis como te dije vico tenía que traerlo porque era el clásico y vallar pues la hemos estado viendo en la españolita siempre queremos traer a alguien internacional el año pasado trajimos a bless de colombia y esta vez la trajimos a ella eso es una combinación de cosas cada cual aporta algo al line up yo puedo resaltar algo yo estoy teniendo verdad la oportunidad estar trabajando con vito tras de cámara y con el festival directo y es una persona que no solamente el creativo pone la plata y ya el pana contesta los emails y esto va esto no está aprobado esto sí y eso macho o sea me ha trabajado como que te merece tener éxito gracias gracias bueno a mí me encanta la producción me encanta la producción me encanta lo que hago soy muy específico en lo que quiero y pues en el transcurso de los años pues he aprendido todo lo técnico no para yo me ha tomado errores poder entender que no mira la próxima vez me tengo que fijar en esto le tengo que prestar atención a esto y ahora pues a lo mejor no es lo mejor para todo el mundo que yo tenga la nariz metida ahí pero pero nos está funcionando que duro gracias si no quería recalcarlo no sé a mí me gustaría como que ver para atrás como que ver qué está pasando pero es tu parte favorita yo quiero complacer hay dos tarimas este año yo les doy una vueltita y les enseño lo que vamos allá vamos a explicar a la gente un poquito qué tarima vamos a tener y qué va a estar pasando en cada una tenemos la main que el perreo de stage no yo te doy yo te doy el tour ya está mira pues si el perreo stage como dice no es donde vamos a sandunguiar ahí tenemos a todos los duros urbanos y pues tenemos dj también tenemos a hablar tenemos a luján son la cosa es tener a todo el mundo entretenido en todo momento la música nunca para yo llevo muchos años también haciendo música electrónica en puerto rico yo hacía el electric day si carnaval he hecho muchos otros festivales moderna es el primer festival donde realmente incluimos el urbano como algo esencial pero en el pasado yo hice a baboni en el with the future que era un festival que tenía empire of the sun marshmallow dj snake so nunca puedo dejar atrás mi esencia so este año decidimos añadir una una carpita como una discoteca con electrónica con los martínez brothers que son también boricua que les canta puerto rico y están bien contentos de representar esa tarima super nice y así que nada tienen que venir para acá pónganse a sus mejores tenis su mejor ropa más recién ese pelo tiene fichurero que el perreo que el electrónico aquí hay de todo así que vamos a ver lo que hay por ahí pero esto va a ser lo que será el perreo de stage el perreo stage aquí se va a estar presentando mico my tower davy vico blas luyan aquí tenemos el group stage y este de esa vista corillo mira en esa vista esto es puerto rico y aquí vamos a tener a los dj la electrónica los martínez brothers caleb calloway caleb calloway viene con sorpresas también va a sacar a par de gente este tenemos a malón que viene de miami tenemos aquí a tommy blanco que es en vivo también pero es como más hauseado durísimo este nada me gusta mucho esta tarima esta tarima va a seguir hasta más tarde qué representa el house y la electrónica para ti en lo personal pues mira yo empecé con esto yo empecé con una discoteca que se llamaba warehouse y era estrictamente electrónica y ahí fue que yo empecé de ahí para los raves de los raves empecé los tiestos los guetas escribir electric holiday showcase y cutting y en los halloween todo y de ahí electric days y carnival que empezamos en los festivales y para mí es algo personal no tener esta tarima aquí y poder darle esto a la clientela y que la clientela de reto también vengan y se nutran de esto y lo aprendan es una oportunidad de que de volver a crecer este género puerto rico motherland una importante decir que nosotros queremos que esto se convierta en un destination festival que queremos que la gente venga de afuera experimente el reggaeton donde nació es importante que todo el mundo sepa donde es puerto rico y que lo pongamos en el mapa no solo los artistas salgan a ponerlo en el mapa pero que la gente venga aquí sepan donde y de acá somos 100% borigua trajo y llévatelo jajaja